A los pocos minutos de relacionarse, esta relación afectiva perduró en distintas etapas de la vida, en diferentes grados de importancia y trascendencia, y como dicen, la verdadera amistad dura toda la vida, y aquí está la prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 años. Ah, sí, seguramente sigue Bárbaro, como aparentas más tú de las tifas. ¿Voy a ir con teléfono? ¿Eh? ¿Que me dé el teléfono? Espérame, te voy a acomodarte esto porque estás toda chueca, ¿ok? Permíteme tantito. Estoy bien contenta porque voy a venir con Chantro sola. ¡Vaya! Así déjalo, así déjalo. Ayúdanos a sordearnos de nuestros vatos, porque no queremos ir con ellos. Queremos ir a ligar. Queremos ir a ligar. O sea, van a ir solas a ligar. Mira, mía, mami. Sí. Y así nadie me va a reconocer que estoy horata. No, sí, no, seguramente no, sí. Como tienes los pelos rojos que no te caracterizan, mamacita de mi vida, y tú con los chongos. Yo como acabo de cortar, entonces me vale pura Pachantra. Ay, ¿ya cortaste con marquitos? Ajá. Vamos a bailar con Chantra. ¡Ah! ¡Eso! Mira nada más qué presidencia en el público. ¡Sale! ¡Esa es presidencia! Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes son unas niñas. Ustedes no se pueden desvelar. Nunca me dejaron. Ustedes tienen que dormir a partir de las 10 de la noche porque mañana tienen escuela. Yo no tengo escuela. Yo sí, pero me levanto. Pero tú sí te levantas. Tú sí puedes irme. Como el viernes pasado no hubo clases, perdieron su oportunidad de que yo fuera a la escuela. Mamacita, lunes, martes y miércoles ha habido clases. Hoy es miércoles. Pero yo estoy de vacaciones. ¿Quién te otorgó las vacaciones? A mí que me manden una circular. Porque en verdad yo no me doy cuenta cuando hay clases o no. Te van a mandar un reporte. Exactamente. Bueno, que me lo manden y así voy a saber que hay escuela. Un reporte es algo malo. Te van a expulsar de la escuela. ¡Sí! ¡Baila, gordo! ¡Baila! ¡Baila, gordo! ¡Baila, gordo! ¡Marrano! ¡Marrano, viruta! ¡Viruta, mi padre! ¡Ese cotorrea! ¡No, bájate! ¡Bájate la pañera! ¡Ándale, turu! ¡Mi amor! ¡Ay, no! ¡Ya no eres mi amor! ¡Baila, gordo! ¡Oiga! ¡Espérate, bájale! ¡Huele raro! ¡Bájale! ¡Oye! ¡Barrano! ¿Pues qué tienes? ¡Ya me estoy preparando para panchoar! ¿Pero qué es eso? Son los polvitos que van a estar así como unos polvitos de rey. Me dijo, mato. Esos son los polvitos de rey. Yo le dije, rey es el que tiene el ojo visco y que ya le hace... ¡Óyeme! Primero, aprendete a poner bien el pantalón porque lo traes al revés. Los traes el pantalón al revés. No, me lo puse al revés. Ven así. Está al revés. Me dijo, me dijo, me dijo. Si no acercan la cámara, no se nota la gente. Aparte de marrano, ¡tarado! Vámonos al rey. Vida, no te voy a permitir que me digas marrano. La vejiga le está creciendo. ¿Se puede saber qué es eso? Son polvitos. Es que la vejiga le está creciendo mucho. Hay colitis. Hay colitis. Para la gente que no sabe y no sabe la moda de los reyes. Pero, mis amarguitos, velo por el lado amable. Ayer fuimos a un rey. Que lo vea por el lado amable. Nunca se te juntarían las moscas porque estás lleno de agua. Para la gente que no sabe de las vejigas hinchadas. Digo, de las vejigas hinchadas. La gente que no sabe de los reyes y de las fiestas electrónicas. Estos polvos están de moda. Estos polvos están de moda, estos polvos. Sí. Ayer hicimos a un rey. Ya no te puedo defender porque yo no ando contigo. Pero son polvos. Huele a pompe de bebé. Pero son polvos de color. Por eso están todos los daños. Todo el mundo está bailando y se llenan todos de polvo. Exactamente. A ver, ¿y cómo te hacen? Pero es de... Pero es de lejos, es de lejos. Se me metió en la nariz. Mañita, estoy ciego. Ya no veo. Voy a ir al oculista. Vete al oculista, ándale. Sabe a galleta. Sabe a galleta. ¡Cállate, gordó! Huele a Fabricio cuando le limpian la colita. Ay, voy a ir sola, el buen chanto. No voy a ir contigo. ¡Leblero, leblero! ¡Público! ¡Alba, chiquiú! ¡Dale, drag! ¡Pódigo, drag! ¡P高 dan, en inside out! I'm about to show all you folks what it's all about now. It's time for me to get on the mic. And make this tag team party hype. ¡Yo quiero malestar! ¡Montos hasta afuera, miro! ¡Montos hasta afuera! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahora sí que está empanadín! ¡Mallito, ya se pintó todo de blanco! ¡Ahora sí está pintado de blanco para que vean! ¡Mallito, porque huele a hot cakes! Porque esa harina para hot cakes no es talco. ¡Qué asco estamos pintando! ¡Es talco! ¿Pues qué tiene? ¡Ya, bebé! ¡Ya pasaron! ¡Ya le dio en del ojo! ¡Les digo, Chihuahua! ¡Ya entró en del ojo, hombre! ¡Cállate! ¡Es talco! ¡No le pasa nada! ¡No! ¡Ataquen a marquitos! ¡Vámonos ya! ¡Estamos listos para el poncho atro! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Una cosa! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ya sí voy a ir a la escuela ahorita! ¡Una cosa! ¿No esto era para la noche, para el poncho atro? ¡Ah! ¿Para qué esperar? ¡Es que ya estamos entrando en ambiente! ¡Qué bueno, porque ustedes no van a ir! ¿Por qué? ¡Porque son unas niñas! ¿Y qué tiene? ¡No pueden entrar! ¡Pues sí voy! ¡No puedes! ¡Pero mi papi a mí me dijo que sí podía ir! ¡No puedes, porque no puedes, porque no tienen IFE! ¡Por eso no pueden! ¡Pero vamos a entrar con una falsificada! ¿Qué edad tienes? ¡Tengo 18! ¡Jacinto! ¡Ah! ¡Pero si puedes entrar acompañado de un adulto! ¿En serio? ¡No, tú vas a ir! ¡Tú tienes que ir! ¡Pero si tú qué vas a ir, hombre! ¡Si no te dejan salir a ti de tu casa a partir de las 8 de la noche! ¡No! ¡Esa soy yo! ¡Somos los reyes del rey! ¿Eres los reyes del rey? ¡Ah, sí es! ¡Qué buena fiesta! ¡SANCHANDRO! ¡Muy! 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 ¡Y ahí yo voy a estar bien sociable! ¡Ahí sí tienes oportunidad, fíjate, para ser bien sociable! ¡Venga! ¡Lo que pasa es que tengo compromisos! ¡No es que me guste la fiesta de andar de aquí para allá! ¡Son compromisos que yo tengo con la sociedad! ¡Que pueda ser si alguien me gusta! ¡Venga, yo voy a pasar! ¡Ándele vivo! ¡No te hagas de rogar! ¡No es que me guste la fiesta de andar de aquí para allá! ¡Son compromisos que yo tengo con la sociedad! ¡Que pueda ser si alguien me gusta! ¡Venga, yo voy a pasar! ¡Ándele vivo! ¡No te hagas de rogar! Solo quiero ser amable, me gusta ser agradable Ser así es inevitable, yo le llamo sociable Solo quiero ser amable, me gusta ser agradable Ser así es inevitable, yo le llamo sociable Ser malo, ser sociable, me declaro culpable Y no se diga más, señor juez, eso es de muy amable Yo le doy a la pita, linda suelta No es que me guste, no es que estaré a andar de aquí pa' allá Son compromisos que yo tengo con la sociedad Que puedas hacer si alguien me gusta, venga yo pa' acá Ándale vivo, no te haga de rogar Ser así es inevitable, tú eres sociable Ser así es inevitable Lo que se lo callen diciendo Que yo ando de tingua, tango, de tingua, tango De tingua, tango de Yapanga, de aquí pa' allá Que yo ando de tingua, tango, de tingua, tango De tingua, tango de Yapanga, de aquí pa' allá Solo quiero ser amable, me gusta ser agradable Ser así es inevitable, yo le llamo sociable Solo quiero ser amable, me gusta ser agradable Será que es inevitable Yo le llamo sociable Ser malo, ser sociable Me declaro culpable Y no se diga más, señor juez Eso es de muy amable Yo le doy a la pita de andas vuelta No es que me guste la fiesta Ni andar de aquí para allá Son compromisos que yo tengo con la sociedad ¿Qué puedo hacer si alguien me gusta? Venga, llevo acá Ándele, mimo No se haga de rogar No es que me guste la fiesta Ni andar de aquí para allá Son compromisos que yo tengo con la sociedad ¿Qué puedo hacer si alguien me gusta? Venga, llevo acá Ándele, mimo No se haga de rogar No se haga El gusanito 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 Haz el gusanito conmigo ¿Sabes? Nadie está sentado Véngase bailando Este es el gusanito Que está jodidiano Échate pa'l piso Y baila con estilo Mueve la cadera Sígame el paso El gusanito El gusanito El gusanito El gusanito El gusano De cipriano El gusanito Baila el gusanito Que te traigo con estilo Tírate en el piso Y baila lo bien suavecito Mueve la cadera Dale dale suavecito Este es el paso El gusanito De cipriano Y ahora todos al piso A hacer el gusanito Como yo Como yo Nadie está sentado, véngase bailando Este es el gusano que está jodiviano Échate pa'l piso y baila con estilo Mueve la cadera, sígame en paso El gusanito El gusano De Cipiano El gusano De Cipiano Baila el gusanito que te traigo con estilo Estirate en el piso y baila lo bien suavecito Mueve la cadera, dale, dale suavecito Este es el paso del gusano de Cipiano Y ahora todos al piso A hacer el gusanito Como yo El gusano De Cipiano El gusano De Cipiano El gusano De Cipiano El gusano El gusano Ese soy yo Otra hamburguesita Mi amor Mi amor Mi vida Mi cielo Mi bebé Mi bebé Mi amor Mi vida Mi celos Mi bebé Mi bebé Mi bebé Te quiero pedir un favor Avísame Cuándo me huelan 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 Mi morra dice que mejor me ponga un tapabocas Tapabocas, tapabocas, sí, sí, un tapabocas Mi morra dice que mejor me hable de ladito De ladito, de ladito, sí, sí, de ladito Si abro la boca mi tufo te va a enamorar, te va a enamorar Me huele la boca huevito, es que acabo de almorzar Si abro la boca mi tufo te va a enamorar, te va a enamorar Me huele la boca fricoles, es que acabo de cenar Uy, ni aportas nada Oye amigo, ¿te huele bien feo la boca? Es que también puede ser la muera machito, por eso me huele feo ¿Sabes? Están los señores siendo papá bajo ese puente porque bueno es mi gacho ¡Cuándo me huele la boca! 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 Para todo tipo de eventos Ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla Te ves preciosa Maruquita El nuevo show de Maruca Los teléfonos son 4040 1634 1157 9818 Márcalo en este momento a mi abuelita Nelly Y pregunte por su fecha Y también pueden preguntar por los accesorios de Maruca La blusita, los moñitos, las dulces Todo lo pueden encontrar ahí O también pueden ingresar a mi página de internet Es www.elshowdemaruca.com Claro que sí, señores Ahí está el teléfono y si quieres Una fiesta de locura ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! 1775 7629 1404 05 25 Para una fiesta de locura Vaya que sí son fiestas de locura Porque todo el mundo termina loco, 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 loco Así es, encontrarte de ahorratita Porque tiene un show completamente diferente Porque se van a entretener y divertir Se van a volver locos todos Sí, y si marcan ahorita hay muchas promociones Fíjate lo más marcas en este momento Porque tienen promociones sensacionales Y si quieres contratar a Marquitos junto con Maruca O Marquitos solo Los teléfonos ¡Oh, oh! Ya no tengo, pero me pueden escribir A mole99 Arroba Multimedios.com Y ahí les pasamos una cotización súper chida Por supuesto Y Cipriano Cicinto Ah, bueno, Cipri Cipriano Si quieren, llévanme a su fiesta, amigo A Lupi Bueno, que mañana decimos Ok Cicinto El día de mañana Mi Marquitos y yo Vamos a estar concursando en premios fama Para que nos apoyen ¡Órale! Vamos a apoyar todos a Marquitos y a Maruca Yo con Maruca y Marquitos porque ellos son muy buena onda Y aparte se quieren mucho y se dan besos en la boca Es poquito, es poquito Sí, nada más es todo ¡Dorre mí! Mañana esperaremos a ese Dorre mí El gordito y yo Claro que sí, señores Así es que no nos apoyen para mañana En volumen cuatro ¡Premios fama! ¡Premios fama! ¡Premios fama! ¡Premios fama! ¡Ya está, Ruco! Pues le entendí algo, pero le entendí ¡Premios fama, señores! Marquitos y Maruca ¡Y cinecomia!